Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta presentación de gastos funerarios. Mi nombre es Miguel Ángel Slim Rubio y soy representante de Corporativo SlimTan, agente de seguros y de crianças SADCB. Y también represento a la compañía general de seguros, SAP, una compañía diferente. En esta presentación, mi objetivo es que entiendan un poco lo que es el seguro familiar de gastos funerarios. Objetivo del seguro. Resarcir a las familias la pérdida económica por el gasto de servicios funerarios al ocurrir el fallecimiento de los cónyuges o sus hijos dependientes económicos. Es un plan muy sencillo, es un plan temporal, anual, renovable. Es una póliza familiar. Suma seguridad de 70 salarios mínimos mensuales. Forma de pago anual. Edades de admisión de 18 hasta 65 años. Y se renueva hasta los 70. ¿Quiénes son los integrantes de la familia? El titular, el cónyuge o la familia directa. El beneficiario recibirá la suma asegurada, se pagará al titular de la póliza o a falta de éste al beneficiario designado. Definición de familiar. Estaría asegurado el titular, quien pagaría la prima, su cónyuge, todos sus hijos hasta 24 años y que no perciban ingresos solteros. El pago de indemnización será muy sencillo. Se tendrá que impulsar nomás el acta de función, la identificación del titular o del beneficiario y el acta del Ministerio Público en caso de ser requerido por la compañía. Las ventajas. No sujeto a requisitos de asegurabilidad. Se paga la suma asegurada, no importando la causa de la muerte, pero sí excluye el suicidio. La disputabilidad es en el primer año únicamente. Prima única para todos los miembros integrantes. Otras ventajas. No limita el número de hijos. Una suma asegurada por cada menor. Se paga la suma asegurada en un solo pago. No sujeto a comprobación de gastos. El alcance de todas las... Perdón. Está al alcance de todas las economías familiar. Libertad de elegir agencia, cementerio o servicios que se deseen. La solicitud es muy simple. Es una solicitud muy sencilla. Tienes que mencionar la forma de pago. Usar una sola tinta en toda la solicitud. Y ser claro en los nombres, apellidos, materno y paterno. Recuerda que esta información es muy importante para conocer la precisión del riesgo. Favor de ser explícito lo más posible en cada una de las preguntas. ¿Sí? Y en las respuestas afirmativo, extenderte. Puedes utilizar la parte de abajo, que son las de observaciones, para que seas más explícito. Gracias. No olvides anotar el parentesco, ¿sí? Para determinar el interés asegurable. Importante. La solicitud debe estar firmada con la misma tinta que se llenó toda la solicitud. La tarifa. Una persona de 29 años pagaría $964.27 y estaría asegurado el titular, su cónyuge y todos sus hijos. ¿Sí? ¿Dónde puedes obtener más información? En la página www.slimplan.com.mx En el 018008244432 Apoyo telefónico En la página de internet www.slimplan.com.mx Podrás llenar la solicitud, entra a productos y entra a familias. Entra a gastos funerarios, llena la solicitud con todos tus datos y pide apoyo al asesor. Te agradecemos las atenciones a este breve informativo de gastos funerarios. Gracias.